Dos mujeres de la tercera edad, madre e hija, necesitan ayuda urgente. Ambas padecen de graves enfermedades como cáncer y desnutrición. Solo cuentan con la ayuda de un único hijo, quien vende botellas de agua en la calle, o sea, botellas con agua en la calle, y lo poco que gana, apenas les alcanza para medio alimentarse. Ningún ser humano, ningún ser humano puede pasar con lo que ellas están pasando. Que mire, está ya en sus últimos días de vida, ya no se merece morir de esa manera. En historias como esta, las palabras quedan cortas para describir una vida llena de sufrimiento. Es el caso de Dominguita y su madre, Doña Luz, como les dicen en el barrio de Cariño. Dominguita, de niña, sufrió de poliomelitis, quedó con discapacidad en una de sus piernas. De joven, su esposo la abandonó con dos hijos y desapareció. Luego, uno de ellos murió cuando era adolescente, el dolor más terrible para una madre. Después le dio artritis y ahora, a sus 64 años de edad, padece de cáncer al útero. Que a veces amanezco que no me puedo ni parar, con los dolores de los huesos, que me tengo que poner mentolato. Ahorita no se está haciendo radioterapia ni la quimioterapia, porque tiene falta de alimentación. Además, llora por su madre. Tiene 92 años de edad, permanece postrada en una cama, un colchón en mal estado y sin sábanas. Tiene llagas en todo el cuerpo, prácticamente está agonizando. Los médicos me dijeron que era la última etapa de ella. ¿Etapa de qué enfermedad? De la enfermedad que tiene. O sea, la señora dice que más es el descuido. ¿Desnutrición? Desnutrición, falta de alimento, de que la atiendan. Le están saliendo llagas. ¿Qué se debe? Quizás del estado que está, que no sacea. Y Dominguita no se despega de ella. Hasta el último día que ella viva, yo me quedo cuidándola a mi mamá. El único hijo de Dominga es quien vela por ellas. Vende botellas de agua, pero dice que no le alcanza. Así como ella ha visto por mí, también tengo que apoyarla también a ella también. Encima habitan en una pequeña vivienda en condiciones precarias. Las dos sufren de desnutrición. Un grupo de vecinas conmovidas por esa dramática situación intentan ayudarlas. Me da pena. Si usted quiere aportar, puede llamar a los siguientes números de teléfono. 097-9789-299 o al 098-111-3345. Pañales, vitaminas y una silla de rueda que se la pide a grito porque son dos personas con incapacidad. Informó Lupsiola Salazar.